Gestión y medidas de reducción de riesgos de desastres En este componente podrá entender cómo la gestión del riesgo de desastre es una construcción social cuyo objetivo principal es la ejecución de las directrices ordenadas en la Política Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, PNGRD, y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, PNGRD. Este tema contiene cuatro lineamientos específicos. Estructura del sistema El PNGRD está compuesto por seis departamentos de orientación y coordinación encargados de garantizar el desempeño y llevar a cabo la gestión de los diversos entes gubernamentales en la ejecución de acciones. Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo En cabeza del Presidente de la República y los Ministros de la Nación, así como del Departamento Nacional de Planeación y el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, PNGRD. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Coordina el SNGRD Direcciona e implementa la Gestión Integral del Riesgo de Desastres Garantiza el cumplimiento de las normativas como el Decreto Ley 4147 de 2011 y ejerce la atención de políticas para la gestión. Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo En cabeza del Director de la UNGRD y el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Nacional de Estadística, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Instituto Colombiano de Geología y Minería, el IDEAM, la Dirección General Marítima, la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales, la Federación Nacional de Departamentos y la Federación Colombiana de Municipios, entes que instruyen y planean la ejecución del proceso de conocimiento del riesgo. Comité Nacional para la Reducción del Riesgo Lo integra en el Director de la UNGRD, encargado principal, la Dirección del Departamento Nacional de Planeación, el Consejo Colombiano de Seguridad, la Asociación de Corporaciones Autónomas, el Presidente de la Federación Colombiana de Municipios, la Federación de Aseguradores Colombianos y los representantes de universidades públicas y privadas que en sus programas incluyen el manejo, la administración y gestión del riesgo. Comité Nacional para el Manejo de Desastres En cabeza del Director de la UNGRD, El Director del Departamento Nacional de Planeación y los Comandantes o Directores del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana y la Junta Nacional de Bomberos. Consejos Departamentales, Distritales y Municipales para la Gestión del Riesgo Coordinan, Asesoran, Planean y realizan el seguimiento de los entes encargados de la efectividad y articulación de los procesos de la gestión del riesgo en cada escala territorial. Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD 2019 Instrumentos de Planificación Políticas, leyes, estrategias, planes, programas, proyectos, reglamentaciones, herramientas, medidas y acciones para la GRD. Mecanismos de Financiación Fuentes de Financiación ante los desastres Estructura con bases sólidas para afrontar las consecuencias de los eventos naturales Sistema de Información Sistemas de alerta temprana que permiten materializar esa generación de conocimiento técnico y comunitario en estrategias de respuesta ante la posibilidad de una emergencia y facilitan la creación de una población resiliente. Lo invitamos a explorar el contenido de este componente formativo, Gestión y medidas de reducción de riesgos de desastres.